Ya casi nadie me llama pa' hacer todos los planes que hacíamos antes A ellos les ha ido todo bien en la vida y a mi me han tratado como a un perro cobarde Oye, Adrián, ¿dónde estás? Vente pa' la casa que ya se hace tarde Lo siento, cariño, no esperes, despierta, no quiero que veas cómo vengo del parque Totos pegos a mí cuando parecía que estaba subiendo Por si algún día triunfaba poder estar cerca y tener vuestro puesto Vente pa' el estudio que yo te lo grabo de free, por supuesto Solo recuerda mi nombre cuando estés arriba y ya me pagas esto Por una batalla de mierda, en serio pensaba que ya era famoso Con una fumada del 15 y quedándome en blanco, temblando nervioso Haciendo unos temas de mierda, hablando de mujeres y de quedarnos con el oro Y jodo a la que tengo en casa, por eso al final me dejo solo Cuando pensaba en matarme, ¿cuántos estabais pa' cortar la cuerda? Cuando me volvía loco porque la perdí y rompía las puertas Coco comía las pastillas pa' no pensar más en toda esta mierda El día que me muera que escriban que me escape solo de la tormenta Se escapan los dimos con viento a gritar Me importa una polla que mierda dirá Haces que na' pues na' ya da igual Eres una mierda y lo sabes tú más Contaba con poco, imagínate ya Mataba por ellos seis meses atrás Mataba por ellos la vista nublada Mataba por ellos y ahora han de estar Están más dejados, tirados en el andén Pa' las más echaos, a la que te den Muertico en vida me voy pa'l edén Me he abierto un canal pero no me ve No me veo, no me quiere ver Todo lo que he llorao por ti ma' friend Fumando piti de tren tres Lo de esa noche no lo voy a hacer Tontos cagao, falsos matao, miras pa'l lado Estate callao, tontos cagao, falsos matao Miras pa'l lado, estate callao Lo que no estoy yo es preocupao' Con todos vosotros por estar me he portao' Todos toitos me habéis fallao' Lo llevo por vida en el brazo tatuao'